Hola que tal amigos de Junk TV, yo soy Freddy Bermúdez, cantante de música popular Esta relaciona y me quiere matar Freddy Bermúdez, yo canto por usted Me encuentro feliz de estar aquí presentándoles mi nuevo sencillo Tóxica Una canción que hace referencia no a la mujer sino a la relación Encantado con el resultado final de esta gran producción Donde mi manager Andrés Hoyos hizo el papel de director al lado de Jorge Ramírez Tuve la experiencia de compartir con una hermosa mujer y muy profesional Cate Castaño Agradecido con todas las personas que me acompañaron en este video En esta gran producción Mis amigos, colegas, músicos, para todos un agradecimiento a mi equipo de trabajo Porque sabemos que detrás de todo esto hay un equipo de trabajo muy comprometido Donde está mi manager Andrés Hoyos, Alexander Restrepo, mi jefe de prensa Daisy Ortiz, la compositora de mis canciones Bueno, los invito a ver el video de mi canción Tóxica Lo encuentran en mi canal de YouTube, Freddy Bermúdez, cantante A suscribirse y a que me dejen sus comentarios a ver que tal les parece Sí Esta relación ahí me quiere matar Freddy Bermúdez, yo canto por usted Me levanto y aquí me tienes Ya me has llamado más de cien veces Mi celular, lo que más quieres Si te lo entrego, no te detienes Si encuentras algo, pues ahí te mueres Tóxica Esta relación es tóxica Freddy Bermúdez, yo canto por ustedes El tiempo de espera ha terminado Ha terminado Ha terminado Ha terminado Y a partir de ahora Tú 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 Escucharás Barbería Young Cultura de hombres Búscanos en el mall Ciudad Jardín Dirección calle 19 Número 10124 Barbería Young Reserva tu cita al teléfono o Whatsapp 305-252-6709 Búscanos en nuestras redes sociales Instagram Arroba Barbería Young La Ceja Te esperamos